En el hospital infantil Arturo Grullón en Santiago responde a la denuncia por negligencia médica que hicieran familiares de una menor de 11 meses que falleció porque presuntamente no fue atendida cuando llegó a emergencia. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Tacón NG en Santiago para que nos amplíe esta información. Adelante de Tacón, buenas tardes. Muchísimas gracias, saludos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este resumen de noticias desde la zona norte del país. Mientras que la directora del hospital infantil, doctor Arturo Grullón, establece que la niña llegó en malas condiciones. Con una intoxicación y un paro respiratorio producto de la ingesta de un té de hierba siendo recibida y atendida minutos después de su llegada, los familiares de la criatura de apenas 11 meses aseguran lo contrario. Según la doctora Rosa Morel, la menor vomitó una sustancia verde amarillenta correspondiente a la toma que presuntamente le había dado una curandera a la bebé antes de ir al hospital. Una señora de las que estaba aquí en el triage le quita de las manos la niña porque la mamá se tiró al piso a llorar porque llegó con la niña en brazos, cianótica, quiere decir morada. Inmediatamente la entran, la niña estaba en paro respiratorio. Tu base se evidencia líquido amarillo con olor a té de ruda y numerosas hojitas. Si una niña viene grave aquí o un niño o cualquier paciente que venga, ella tiene que atenderlo de una vez, pasarlo de una vez. No dejarlo ahí, espera tú ni una gotica de oído. En tanto que los parientes de Rubeil y Esther Fernández de 11 meses piden una investigación y reiteran que el personal del hospital no le brindó el servicio requerido, sino que los pusieron a esperar sin considerar la emergencia. Cambiando de tema, el reverendo padre Alfredo de la Cruz Valdera, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, lamenta que la política haya perdido su esencia y que exista una disputa y lucha de poder por los cargos, incluso entre los integrantes de una misma corriente política. Asegura que la política ha sido tomada por muchos para lucrarse sin tomar en cuenta su verdadera naturaleza, que es servir al pueblo. La política como tal en ejercicio en República Dominicana ha perdido su esencia. La política al igual que saceroso es algo bonitísimo, muy bello, muy bueno. O sea, el político por vocación es un regalo de Dios también. Pero lamentablemente no todos los políticos ven en la política un ejercicio al servicio, sino de servicio a sí mismo. Y esa disputa de poderes de que cuando a uno no le eligen un partido para lo que quería se le va al otro, eso es señal de que no andan detrás del servicio del pueblo, sino en el autoservicio, en servicio a sí mismo. Es una pena que eso esté sucediendo. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la ordenación sacerdotal del reverendo padre de la Cruz Valdera, por lo que se llevó a cabo una ceremonia eucarística en acción de gracias, donde participaron miembros del clero, de la comunidad universitaria y familiares del sacerdote. En otro tenor, los comunitarios de la zona oeste de Santiago de los Caballeros, piden al senador de la provincia que cumpla con el compromiso asumido de promover la creación del municipio Santiago Oeste. Hipólito Martínez, uno de los principales propulsores de la división territorial, manifestó que Julio César Valentín se comprometió a promover las propuestas legislativas necesarias para que el Congreso de la República estudie y apruebe la creación del municipio. Haciendo protesta, para que se entienda en el lenguaje, haciendo protesta frente al Senado, porque no es posible que a 200.000 dominicanos no se les permita el derecho que consagra la constitución, con el derecho a disfrutar de los beneficios de un municipio. Los próximos días se continuarán las actividades de movilización y de presión para lograr que el senador Valentín cumpla el compromiso que hizo de aprobar en el Senado a Santiago Oeste. Pero además, nosotros estamos solicitando que el presidente de la República escuche al liderazgo de Santiago Oeste. Manifestaron que la parte oeste de Santiago cuenta con un aproximado de 200.000 habitantes y 60 barrios, entre los que se encuentran El Ingenio y Cienfuegos. Adujeron que continuarán las movilizaciones y las actividades de presión hasta haber concretizado el proyecto. Hasta aquí las informaciones desde la zona norte del país. Regresamos con ustedes a nuestros estudios en Santo Domingo. Bien, muchísimas gracias, Tacón, y buenas tardes para todo el equipo allá en CDN Santiago.